...Los López, Felicitaria... ...Felicitaria... ...Los López, Felicitaria... ...Saldad a la señora Elizabeth... ...Muchas gracias... ...Muchas gracias... ...Un anuncio... ...Una cara con un gris... ...con placa de Minnesota... ...está estorbando la ambulancia... ...van a salir... ...Por favor... ...Una cara con un gris... ...con placa de Minnesota... ...está estorbando... ...a la ambulancia para salir... ...Bueno, el siguiente grupo... ...de la sección... ...G... ...y en la sala de salivista... ...en la licencia del C... ...Ternándoles Correa... ...Cuarto G... ...Aguila Rosales... ...Rubo Perano... ...Aguila Rosales... ...Jesús Ricardo... ...Aguila Rosales... ...Jesús Ricardo... ...Aguila Martínez... ...Aguila Martínez... ...Francisco Javier... ...Aguila Mercedes... Adriana Biaña Jessica Giselle Cabello Samarita Dariana Castro Alantón Paola Guadalupe Chimal Ramírez Evelyn Celene Cruz Hernández Eri Yair Cruz Sontideros Pedro Antonio Estrada López Miriam Abigail Estrada Urbina Kevin Fernández Contreras Sergio Alberto Fernández García Miriam Giselle García Miros Verónica Gómez Gómez Solís Esmeralda Lesí Guajardo Pérez Estefany Natali Guerrero Hernández Daniel Hernández Montialbán David Jómez Jiménez Raúl Jiménez Irán Alcredo Loera Hernández Cecilia Guadalupe López De Luna López De Luna Lisbeth Medrano Jiménez Sebastián Méndez Méndez Hernández Mónica Mesa Hernández Andrea Carelli Mónica Montibay Segovia Itzel Navas Cendejas Andrés Honore Rodríguez Miranda Ortiz Flores Jesús Adalberto Peña González Andrea Carolina Ramos Fuente Tomás Alejandro Regina Flores Nayeli Noemi Rodríguez Rodríguez Lívia Beatriz Rodríguez Carlin Raúl Rodríguez Castillón Fernando Leonel Rodríguez Encinas Mariana Rodríguez Rogel Candela Ana Sinaí Sánchez Marquez Eric Yair Sánchez Sánchez Dijeri Fernando Jaime Silva Sosa Mara Montserrat Dómez Castro Cristian Roberto Valdez Villa Sergio Obrán Valle Rodríguez Angélica Montserrat Villarreal Moreno David Muchas felicidades muchachos les deseo mucho éxito Siguiente Paso de Vista Ustedes Gato de Vista Mariano Villarreal Cardona Contra El Cuarto Hacke